...releyendo las memorias de Konrad Adenauer, y en las primeras páginas él describe el estado en el que estaba Alemania después de terminar la guerra. Colonia, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una ciudad de 700.000 habitantes. Si nosotros calculamos unas tres personas por hogar, son unas 230 y pico de mil viviendas, pero también habría comercios, oficinas, o sea, calculemos que había unas 300.000 viviendas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaban intactas en pie solo 300 viviendas, es decir, una de cada mil. A esa gente que tuvo que vivir ese horror, esa privación, nadie tuvo que explicarles la importancia del respeto, del ahorro, del trabajo, del sacrificio, la unión, etc. Lo aprendieron de la manera más bestial que se puede aprender, que es a través de una guerra. Pasaron unos años y Alemania, en relativamente un periodo corto, volvió a ser un país muy importante y hoy sigue siendo el país y la economía más importante de Europa. En España pasó algo similar. Yo recuerdo a mi suegro que me contaba, cuando él era niño, estaba en Antrialgo y cada mañana, durante la guerra, iban a una cueva en previsión de un posible bombardeo. Un chico que crece en esas condiciones, y estoy seguro que todos tenemos anécdotas similares de padres o abuelos, tampoco es necesario explicarles la importancia del sacrificio, el trabajo, el respeto. Se aprende, y en España se aprendió una vez más de la manera más bestial. Y no olvidemos un dato fundamental, la mitad de la población adulta en España, antes de la guerra civil, era analfabeta. Es decir, no estamos hablando de que era gente universitaria que estaba entendiendo algo, no, era gente en gran parte analfabeta. Tampoco quiero decir, con esto, que sea necesario que haya una guerra para que los países luego prosperen. Lo que sí quiero decir es que la fórmula de la prosperidad es simplemente el trabajo, el esfuerzo, la visión a largo plazo, la convivencia, el respeto. Mi impresión es que esos valores se van por una cuestión biológica perdiendo. La gente que tiene más de 70 años en España es simplemente el 13% de la población y en cambio el 63% de la población tiene menos de 50 años. Es decir, gente que en gran medida se encontró un país ya hecho. Entonces, llegamos a nuestros días en donde gran parte de las cosas que funcionan se dan por sentadas. Hay un sistema de salud que funciona, hay un sistema de educación, hay autopistas, hay una justicia, hay una administración, evidentemente con errores, perfectible, pero funciona. Y se comete el error muchas veces, sin pensarlo, de considerar que todo eso ya está garantizado y que entonces lo que tenemos que hacer es pedir más. Bueno, como ya tengo todo esto, ahora voy a pedir más. Y eso es un error y además es un autoengaño porque no hay nada garantizado. Lo único que nos garantiza el mantenimiento de las cosas que tenemos es nuestro trabajo cotidiano y el respeto de las instituciones que lo permiten, que son el respeto a la ley básicamente. La impresión, una vez más, es que entonces esa cultura del esfuerzo y del sacrificio está siendo reemplazada por la cultura del quejica. Es decir, me va mal porque el profesor es malo, porque me tomaron los temas que eran muy difíciles, porque mi jefe es malo, porque el banco no me dio un crédito, porque no tengo una ayuda, etc. Yo sé que hay gente que la está pasando mal y que hay gente que ha sufrido desgracias, enfermedades, accidentes, cuestiones que están más allá de la voluntad de uno y es evidente que no me estoy refiriendo a ellos. Me estoy refiriendo a, una vez más, la gente que cree implícitamente que lo que tenemos está garantizado y que la cuestión es pedir más. Y todo esto yo lo unía con el ciclo de citas electorales que vamos a tener en España desde este domingo hasta final de año, porque en última instancia entre lo que tenemos que elegir, más allá de que uno sea socialista, liberal, conservador o lo que fuese, es entre una sociedad de individuos responsables, es decir, individuos que acepten los beneficios o los quebrantos de sus propias acciones o una sociedad de quejicas que lo único que quieren es que los demás les resuelvan el problema. Esa es la gran disyuntiva ante la que nos vamos a enfrentar en estas elecciones y en la que nos enfrentamos cada día. Eso era todo. No, no, yo es que me estaba quedando, pues, muy perplejo ante lo que cuenta Diego, no porque esté en un error, sino todo lo contrario, porque es casi más, Diego, una reflexión filosófica, un análisis psicológico que nada que tenga que ver con la economía, aunque también. No, es que a mí realmente me impacta mucho el libro este de las memorias de Conrad Adenauer, es impresionante. Lo aconsejas, ¿no?, la su lectura. A mí hasta me emociona, porque eso es literalmente empezar de los escombros, o sea, no es figurado, es real, empezaron desde los escombros, y hoy Alemania es lo que es. Yo no sé en qué estado está hoy esta idea en Alemania. También es verdad que ellos, tiene una gran parte de población protestante, que ellos tienen la austeridad y el sacrificio, pero sí sé cómo está en España. Y aunque sé que es antipático decirlo, la realidad es que nos estamos convirtiendo en una sociedad de quejicas. Nuestros hijos van a escuelas, y no importa qué escuela, pero ahora parece que si un chico de 10 o 12 años no se va una semana a esquiar, le está creando un trauma a uno. Hay gente que no pudo esquiar hasta los 40 años, y hay otra gente que no esquió nunca, como mi suegro. Hoy nuestros hijos tienen 10, 12, 15 años y conocen varias capitales europeas. Y si no fueron a Nueva York, ya les resulta poco. Cuando están conociendo más de lo que uno jamás hubiera imaginado hace 30 o 40 años. Y entonces, sin darnos cuenta, esas acciones cotidianas van configurando lo que decía antes, la sociedad de los quejicas, que es una forma de decir la sociedad de irresponsables, por contraposición al responsable que, como dije antes, es la persona que actúa, que trata de resolver sus problemas y acepta. Si le va bien el éxito y si le va mal su fracaso, sin tratar de traspasar las responsabilidades a nadie más.